¡Muy buenas a todos! Estamos aquí en un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 Y nunca os habéis preguntado que pasaría si Gohan hubiese seguido entrenando Se conociese a Daishinkan, a Bills y demás y hubiese entrenado con ellos Pues este es el resultado de lo que pasaría si Gohan hiciese eso Como siempre deja tu like, suscríbete si no lo estás que se agradecería un montón de haces totalmente gratis Tienes la descripción en mis redes sociales y un sorteo de cualquier DLC a elegir del 1 al 8 Para cualquier plataforma de cualquier parte del mundo que acaba el 3 de marzo Así que te recomiendo echarle un ojo Tienes también para comprar esta gorra por si la quieres Y también vamos a saludar ahora mismo a gente porque tienes mis redes sociales Y en Instagram si me sigues saludo a la gente que me va siguiendo Así que bueno, vamos a empezar con los saludos de hoy Un saludo para Valen Cabral 12 Un saludo para QT Dark Soul 0 Un saludo para Suspicero Un saludo para Roblas Un saludo para Germinator 2 Un saludo para Gabriel Arrieta Un saludo para Florecita 8128 Un saludo para Vintiño O Menor Un saludo para Nichan 737 Un saludo para UGX MRT 28 Un saludo para Diego Inostroza 3048 Un saludo para Nick Santos 3012 Un saludo para NSA Un saludo para Eddy 64 3399 Y un saludo para Vamo Anarnia Muchas gracias, seguidme y tendré la posibilidad de que os salude en un vídeo Así que bueno, vamos a elegir al señor Gohan Daishinkan Disciple Es decir, discípulo de Daishinkan Un del sumo sacerdote Y vamos a comprobar su verdadera potencia Su verdadera fuerza Que... ¡Buah! ¡Buah! Estoy ahora mismo emocionado, eh Estoy muy, pero que muy, muy, muy emocionado Vamos a enfrentarnos al Vegetta God Que muy probablemente salga en el DLC 9 Muy, pero que muy probablemente 9 Muy probablemente salga Yo mezclé lo de muy probablemente Con 9 Pues bueno, cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan Venga, ven, ven, ven para acá ¡Madre mía! Es que... Es que qué mirada que tiene Fulminante ¡Madre mía! Ven para acá ¡Chist! ¡Chist! ¡Eh! No tiene gracia ¿Qué combos tiene esto? ¿Qué combos tiene esto? What the fuck? What the fuck? What the fuck? ¿Cómo juego yo con esto? ¿Qué combos tiene esto, tú? ¿Qué combos tiene esto? Es rarísimo, eh Os lo juro que es rarísimo Toma ¡Oh, cómo mola! Se hace la rotura de defensa a costo Mira ¡Ultimate! ¡Barto! ¡Kamehameha! Tengo la Spirit Bomb también Tengo que bloqueo perfecto Te has tragado ¡No! ¡Déjame en paz, boludo! ¡Pelotudo! ¡Boludo! Toma eso ¡Eh! ¡No! ¡Oh, fuck! Allá vamos Ah, no, no tengo para transformarme todavía Creo que eran cinco, ¿no? Toma, joder Joder, hermano Allá va esto, te lo tragas Madre mía Disrep Disrep Disrepful Finishes De esos Dispreful O como se llame, tío Dispreful Finishes ¿No? Sí, efectivamente Se ha tragado la super bomba de energía Me he trabado hablando ahí Pero, madre mía Por favor Madre mía Por favor Estoy flipando De lo que quita Eso O sea Poca broma, eh Poca maldita mente broma Vamos a enfrentarnos al Al bardo cultra instinto Cada vez que tenemos más personajes Para enfrentarnos Cada vez que tenemos más personajes Y no está guay Hasta que no actualicen la versión del juego Pues me imagino A ver, con el nuevo DLC y demás Saldrán nuevas cosillas Nuevas habilidades Nuevas cosillas Que la verdad que puede estar bastante guay Hay también mapas y demás Que puede estar guay probarlos también Tengo que transformarme Por cierto Que todavía no me he transformado Todavía no me he transformado Ni una sola vez Con el Gohan este Y todavía realmente sigo probando los combos No sé cómo van estos combos No tengo ni idea de cómo van estos combos ¿Vale? Madre mía Esa técnica que chetada Está la bomba de energía No me esperaba que le fuese a quitar tanto Todavía no me he transformado Lo siento Ahora me transformo Ahora me transformo Lo prometo Lo prometo que ahora me transformo Lo prometo Vamos a enfrentarnos contra el Gohan Ultra Instinto Lo prometo que ahora me transformo Tío Es que no me esperaba que quitarse tanto O sea, esto está mucho más roto Que el Bardock Cuando Es que No sé en qué orden subieron los vídeos Pero esto está muchísimo más roto Que el Bardock ¿Eh? Madre mía Exagerado No lo entiendo Tío Toma eso Venga Para tu casa Déjame cargar aquí Anda Que quiero transformarme Porque si no No puedo enseñarle a esta gente La transformación del Gohan Este Vale Tengo también el escudo de fuerza Ahí vamos Super Saiyan Blue Oh Chan, chan, chan Cha, chan Chan, chan Chan, chan Cha, chan Chan, chan Chan, chan Chan Ey, esa patada Oh, shit Deja en paz Deja en paz Deja en paz Boludo No Otra vez Es que No Eh Oye, ese combo Hola Yo soy combo ¿Cómo lo he hecho? Bueno, aquí si le sigo con el cuadrado Le hago un sprint Vale, perfecto Voy a intentar hacer una cosa Que igual sale o igual no Eh, no ha salido Vale Vamos a transformar Oh Tiene para regenerar vida también Madre mía Te he partido la cara, eh Con eso te he partido la cara Pero bien partida Vale Toma esto Te hacemos el agarre Y ahora bomba de energía Vamos a cargar la bomba Venga, ahí va Give me all your energy Es que ahí vuelve, tío Este ataque está rotísimo, eh Está rotísimo Este ataque de la bomba de energía Por Dios Madre mía Es que te vuelve la bomba de energía Y es que te parten dos Nos hemos transformado esta vez Lo prometido es deuda Nos hemos transformado Vamos a enfrentarnos al Goku Ultra Instinto Super Saiyan 4 Que este, sabéis que está Está petado O sea, este personaje está petadísimo Le tienes que bajar la resistencia Lo que es perfecto Por si no, no se la bajas Y te esquiva cualquier cosa Y... Bueno, el otro Logoeta Ultra Instinto También está bastante petado Pasa que Si no tienen lo de esquivar cualquier cosa Tienen lo de que tiene mucha resistencia Se regeneran muy rápido Pero bueno Vale, me ha hecho un agarre ahí Nos ha hecho un maldito agarre Nos ha humillado Vale 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 Concentración, eh Ante todo concentración Vale Ya estaría Vamos a hacer una bomba de energía A ver cuánta vida le quitamos Va a ser que no Porque no quiere Ah, ¿cómo? Ah, que me lo ha esquivado Vale Vale, vale, vale Me queda claro que puede esquivar cualquier cosa Se me acaba de esquivar hasta el límite superado Ok Ok Ok, ok, ok Nos tenemos que poner en serio Super Saiyan Bluda Vale 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 Ha fallado Perfecto ¡Oh, Dios! Adiós 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 ¡Qué ruto está esto, por Dios! Lo acabáis de ver Que lanza una bomba de energía con el combo Que calvo cuadrado, cuadrado Le doy al triángulo y lanza una bomba de energía automáticamente con el combo ¿Vosotros sabéis lo que es eso? Acabáis de ver el daño que hace esto Lo acabáis de ver Está rotísimo Vamos a enfrentarnos a él ahora con Hit Con el señor Hit Está rotísimo Este no Es que, tío, en serio ¿Hola? ¿Quién hizo esto? Está roto, eh Pero roto, 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 eh Madre mía, por favor Qué destrozo Hace el Son Gohan este Hace un destrozo Vamos a enfrentarnos aquí En el planeta sin nombre Por variar un poco Qué maldito destrozo Que hace el Son Gohan este Disciple de Daishinkan Me lo imaginaba Porque, a ver Ser discípulo de Daishinkan No cualquiera puede ser Disciple de Daishinkan Pero Cuidado, eh Cuidado que no me esperaba Que estuviese tan roto Y está tan roto Vale Bueno Contra Hit, pues Hay muy poca gente Que pueda lidiar con Hit La verdad Ahí estamos Venga La verdad que ahora mismo Estoy acostumbrado a jugar Con Hit Todo el rato Ahí está Venga, perfecto Ahora sí que tengo Ki No como en el vídeo de Bardock Ahora sí que tengo Maldito Ki Allá va Perfecto Antes de que se regenera la resistencia Lo cuadramos Y está prácticamente muerto ya Si me viene de frente Lo hago así No, fuck Oh, fuck Ok, si lo hicimos a la vez Qué falso Hicimos a la vez el agarre Qué bonitamente falso Qué mal esto, crack Venga Para que vuelvas Para que vuelva a buscarla Usted Para que vuelva a buscarla Venga, fuera Perfecto Vale, pues La verdad que Muy contento de probar A este Gohan Ha estado muy guay Como siempre lo tendréis En la descripción Para que vosotros lo podáis jugar también Y bueno, muchísimas gracias por vuestro apoyo Ya sabéis Tenéis en la descripción Mis redes sociales Te lo puedes hacer totalmente gratis Le puedes dar un buen like a este video Suscribirte Que se agradecería un montón Gracias totalmente gratis Porque cada vez somos más También tienes un sorteo activo De cualquier DLC A elegir Para cualquier plataforma Del 1 al 8 Del DLC Y para cualquier parte del mundo Así que te recomiendo participar Que acaba el 3 de Marzo Y también sígueme en Instagram Para que te salude en un vídeo Así que muchísimas gracias por vuestro apoyo Son los mejores Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Visita en la nación Suscríbete a su canal Empieza la diversión Yo sube la atención Golpes y golpes recibirán Él solo piensa en ganar Lucha de dragón No escaparás Solo te queda pelear No hay otra opción Poder Saiyan No podrán con su Kamehameha Kamehamehameha